Mira, nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy escrupuloso. Hemos tenido especial cuidado precisamente en el gasto público. Hemos tenido especial cuidado en que las acciones de este gobierno se realicen conforme a la ley, se realicen de manera legal. Entonces, no me preocupa, yo confío en que las diputadas y diputados del Congreso, independientemente del partido que sean, pues aprueben las cuentas públicas como se merece aprobar las cuentas públicas de todos los municipios, que es de manera legal y conforme a los datos técnicos que la Auditoría Superior del Estado emite para tal efecto. Nosotros estamos haciendo bien las cosas, por lo cual no tenemos ningún temor al respecto.